La Quintana de San Clemente, a la caída de la tarde, cae la tarde, en la hora de las cruces, está llena de pájaros y sombras, casi moradas. Pedro Gailo, el sacristán, ese es Pedro Gailo, el sacristán, pasea por el pórtico, batiendo las llaves, las llaves de la iglesia, con las barbas grises, sin afeitar. Y las mejillas cavadas, el sacristán tiene algo que recuerda, la llama amarilla de los sirios. Salen de la iglesia las últimas mujerucas y cierra, cierra, sobre la tierra fresca, cierra. Cierra, sobre la tierra fresca de una sepultura, cierra, no cierra nada, es que me he equivocado, es reza, reza, sobre la tierra fresca de la sepultura, reza, marica del reino. Pedro Gailo, el sacristán, adiós, marica, al salir, cierra la cancela, marica. No te vayas sin hablar conmigo, déjame rematar esta gloria. Rezando. El sacristán se sienta en el muro del atrio, sonando las llaves, marica del reino. Es antigua, y el hermano la ve venir sin moverse. Dice, era lo tratado, le dice ella, que era lo tratado, Pedro Gailo. ¿Por dónde vienen esas palabras, marica? Ella. ¿Y no se te alcanza? Pues es manifiesto, la cabrona. Pedro, si no haces más luz, marica, ¿qué fue del carretón? Pedro. ¿Cuánto tú sabes, cuánto sé? Marica. Así dejas que la mujer se te vaya, extraviada. Pedro. ¿Tiene quien le cubra la honra? No, no lo tiene claro, lo dice, pero no lo tiene claro. Marica. Ay, hermano mío. Otro tiempo tan gallo, tan gallo, y ahora te dejas así picar la cresta. ¿Qué te dio esa mala mujer? Que de tu honra no miras. Pedro. Llega como la serpiente, marica. No puedo evitar acordarme de Paco Raval, que hizo este personaje, Pedro Gailo, el sacristán de Divinas Palabras, en la película de García Sánchez. Llega como la serpiente, marica. Dice marica. ¿Por qué te hablo verdad, me motejas? Pedro. Te dejas mucho llevar de calumnias. Dice ella. ¿Calumnias? Ojalá que lo fueran, que esa mala mujer con su conducta es soprovio de nuestras familias. No sería así, así me la imagino yo, de guiñol, porque yo este lo veo como un guiñol. Decía Valle Inclán, que en los muñecos de un tabanque, un guiñol. Hay más verdad que en los actores. El guiñol. Pedro. Tanto hablar, tanto hablar, le dice a su mujer, pudiese acontecer que diese fin de mi prudencia. Ya no queda más que el rabo, marica. Acaba de desollarlo y paga en esta tu hermana, que lo es, la rabia de tu honra. Pedro. No iban por ti mis palabras, aunque bien pudieran ir. Son muchas las malas lenguas, marica. Ya se te caerá la venda, hermano. ¿Qué puñera quieres que haga? Dice él. Tú buscas que tu hermano se pierda. Busco que no sea consentido. Que se pierda, dice él. Tendrás honra, dice ella. La honra de una cárcel. La honra, la honra, la honra, la honra es la cruz de la libertad. El centro de todo el teatro del siglo de oro español. La puñetera honra. La honra es la honra de una cárcel. Dice Pedro Gailo, dice ella. No te digo que la mates, pero májala. La vieja es mala, mala, mala. Lo que quiere la vieja es matar a ella, a Marigaila, quitársela, liquidarla. Y quiere que el hermano haga el trabajito. Pedro, dice el pobre, se me vuelve, se me vuelve. No le darás a ley, dice Pedro. Estoy resentido del pecho. Considera, dice ella. Porque considero, dice él. Para alcanzar alguna cosa tendría que matarla. Las tundas no bastan. Se me vuelve. Considera, dice Marica. Pues desuníos, dice él. Nada se remedia, dice ella. Esa mala mujer te tiene avasallado. Dice él. Si un día la mato, espera la cadena. Dice ella. Eres bien sufrido. Eres bien sufrido. ¿Quieres que me pierda, Marica? ¿Tú quieres que me pierda? Por perdido me cuento. ¿Tendrías, Marica? ¿Tendrías tú, Marica? Un hermano ahorcado. Esta noche saco los filos del cuchillo. No quisiera sobre mi alma tu remordimiento. Perdónenme, pero tengo que mirar. Y quiero mirarles. Quiero mirarles. Hola. ¿Qué? Así. Pero tengo que leer. Tengo que leer. El caso es que ella, dice, a mí me culpas si tienes perdida la honra y miras por cobrarla. Será tu sino que así sea. Diálogo, diálogo, diálogo. El sino que me dan las malas lenguas murmuradoras, dice él. Abrazadas sean tan malas lenguas. Así se pierde a un hombre de bien que iba por su camino sin faltar, dice Pedro. Así se pierde. Cuidado de mí. Marica, hermana, ¿cómo de considerarlo no te entra mayor pena? Aquí entra Vallenclán en el melodrama. Pero a través de una elaboración estética del tono, el ritmo, la parafernalia del melodrama, comentándolo. Comentándolo. Pero con una grandeza en la que desemboca la escena. En fin. Están hablando. El corazón tengo cubierto. Hay que negro calabozo del que me dispones. Una retórica. Están ella echándole la culpa a él, haciéndolo sentirse culpable. Él, él, él haciéndose la víctima. En qué triste hora fuiste nacido jamás de los jamás. Enrique, ya no sé cómo interpretar esto. Porque es complicadísimo. Me quitas la vida. Me quitaré el luto de encima si llevas a cabo tu mal pensamiento. Ahora aquí Marica se convierte en un personaje de tragedia griega y dice un párrafo impresionante. Ay, hermano mío, antes quisiera verte entre cuatro velas, que sacando filo al cuchillo, celos con rabia a la puerta de la casa. Esto va a acabar mal. Cuando quieres mirar por tu honra, te echas una cadena encima. La gran Ana Bolena. La Ana Bolena era la Marica Isla. Ay, hermano mío, ella se desvaneció por ahí con el carretón. ¿Por qué es tan tirana? ¿Por qué es tan tirana la honra? ¿Por qué te ordena cachear? ¿Qué te ordena cachear? ¿Qué te ordena cachear en busca de esa mujer hasta los profundos de la tierra? Dije que Bayenclán hacía casi una parodia del tono melodramático. La vibración de la tragedia la busca a través de una distorsión de la estética, pues de la estética del teatro de su época. Sería así el teatro retórico de frases así, de el cuchillo, la honra, hay tal. Se está riendo, hay en clase se está cachondeando. Él decía, en Madrid estrena y checaray, hay peste en Bombay, peste, la peste, la epidemia, la peste en Bombay. Él decía, en Madrid estrena y checaray, hay peste en Bombay, me voy a Bombay. Él decía, detestaba ese tipo de teatro y ahora desemboca en la poética suya, el sulirismo romántico y ese toque especial que él tiene. En el silencio del atrio lleno de sombras moradas, de fragancias de rocío, de vuelos inocentes, de pájaros. Estas palabras tienen el sentido de las negras sugestiones en la primera inocencia sagrada. Es una sensibilidad y una intuición. El sacristán huye por el camino de la aldea. Ahora pinta. Va, va, va. Sotana escueta. Va, 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 va. Bonete picudo pone en su sombra, el bonete y la sotana negra ponen en su sombra algo de embrujado. Cae la tarde, las sombras y se va. Se vuelve perdido entre los maizales, llenos los maizales, llenos del rezo del anochecido. Y levanta, el sacristán, los brazos, como un guiñón, negros, largos, flacos. Y dice, me entregas al pecado. Y se va la tarde, los pájaros, me entregas al pecado. El guiñón, me entregas al pecado. Y se pierdes, me entregas al pecado.